¿Qué tal chiquillos? Amor, estoy transmitiendo por acá ¿Qué tal chiquillos? Vamos a... Vamos a poner un poquito de ranking Esto es la prueba... La cámara la compré hoy día porque murió la mía anterior y estaba aprovechando de probar la calidad y qué tal se ve Y... Por favor, no me hagas Bienvenidos a el rey de Iron Fist Tournament 7 Geese Howard Se ve mucho el tiro Bacán Se le pega una repasada como la opción del router en el rodilla y como que me cambió la cosa completamente En la play le pongo un DMZ y las peleas caen pero cada dos minutos RUNYMAN! Muy bien Estos buenos son como 0 y... rango azul Vale Voy a empezar a poner música de fondo yo creo por ahí llorar un poco Vamos... Lo voy a dejar 4... 5... Ya mejor Y... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡No pusele con ese corte! ¡Mírame! ¿Eh? Ah, ahí está por ahí. tiene como el lag random en el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 3 5 6 7 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Since the first time I saw Tekken, Tekken 1, a lot of time ago, it stuck in my mind the quality of the animation, it was really amazing. The problem is that now, this is my first competitive Tekken, so I'm really behind the training, you know, I'm still struggling with touching trolls, and getting the job done. A long time ago, we're still the traits of the nipples of throwing them apart out of the evil men from the evil. You know, this is my first designated weapon, I've got evil and the juniors. The damage is looked fine. The damage is a little too. The damage is so much like that, you know, you know. It's a kill, you know, you know, you know, they're all for a storm. The damage is like, you know, the damage is a place where you think I'm still but to be too soon. It's up and you know, you'll be too, but you know, definitely need to be too. Okay, I'm still doing this to be too hard to the animal. You know, I'm sweating. The damage is over to Es. ¡Gracias! 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 que mala, que mala, que mala pensé que iba a alcanzar a pegarle o qué de este propósito lo tenía sabiendo que me dio Oh, mas que se me matará Joder Raje. Y gracias el Eugenio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fight! ¡Oh! ¡Nadie! ¡Tienes un lanzo! Seguí los juegos que estaba mentalizando para esa huella ración y no... ¡Oye! ¡Oh! Como que me saldaba como jugaba Pero joven Como que no había convicción en sus juegos, como que leí un manual Mira, se hay que hacer ese step, yendo a los combos Y machete a hogar porque los buenos se lo van a comer Los buenos como yo por supuesto No, 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 yo voy a hacer eso Eso es Espíritas Si me puedo jugar en PC, y lo que me acostumbro en PC, me voy a botar como lo boté en el rodillo ¿Qué podría hacer? Me hagan una mierda, ya me tengo que ir ya Me quedan como bien metodos No, no fueron a virus chicos, pero tranquilos Tengo un resfriado, vamos a jugar Nada menos un poco más Shadow, otro mono que me cuesta mucho, los lows de este personaje me cuesta en caleta Ah, Mighty Rollerman encima es lo que debe ser bueno Ah, pero con 13 wins, es como su secundario Raid 26 S, se para con super Algún día tendré un S en mis stats He 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 Someday, someday Someday, I'll land a rainbow in my life Someday, I'll land a rainbow in my life Un fútbol Por favor Un fútbol Un fútbol Un fútbol Un fútbol Un fútbol Un fútbol Tengo que hacerlo con Vito primero, ¿cierto? Nunca me voy a pasar así. Todo elito. Esa es la batalla que me voy a caer. Porque aparte me crecía esa hueá. No sé si me voy a pasar. ¿Estas? Tengo que llegar. Me voy a pasar la vuelta. Tengo que llegar llegar a la lucha a las pegas. Llega la vez, lo que es lo que sabe. No he no me voy a pasar. ¡Casi me voy a pasar! Ahora que no mate Si el nado perdonado En teoría el primer Raul no le daré victoria Pero... Pero yo sé que cuando yo he caído, por ejemplo, del Propetive Temple, cayendo abajo En ese rebote yo he podido meterlo en Super Espérate, ¿se va a ir al tiro? Awww, qué mala onda Ya, será Divine Ruler, ese rango hay que mantenerlo, voy a llevar a ser un rango al gusto Ya, yo creo que me voy a virar Son las... 11.10, chicos Esta es una prueba de video De hecho, probablemente mañana No, creo que fue mañana, pero si llego a jugar voy a tener mejor video Mejor imagen porque voy a ponerle Una lucecita, yo creo que esta cosa Aprovechando para que la liga se tiene que posponer nuevamente Ya, hay que sin Ya, hay que sin No, creo que la liga se tiene que ponerle No, creo que la liga se tiene que ponerle No, creo que la liga se tiene que ponerle